Como que ya pasó de moda el Rus, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estuvo de moda y ya pasó de moda, verdad? Es tan esporádico como llega se va, men. Tómalo. No duró tanto como el Among Us. Duró parecido al... ¿cómo se llama? Parecido como el Fall Guys. Pero pues, eh. Así es, así es el mundo de las modas. Ah, si viste que anunciaron en el Diablo 2, para Switch. Sí. Oh, Dios. Pero, ¿es un remake o es un port? Según yo, es un remake. No, es un pinche... Es un port así limpio, di Perón. Es un pinche... Pinche port así limpio, no me has traído una pasta. Con HD, yo creo, nomás, pero... Ah, pues eso es un remake en cierto modo. Pues sí, güey. Pues son sprites, lo que usan, así que son... Como el Age of Empires, ¿qué no? Sí, pero ahora que lo pienso, no sé si son sprites. ¿Y son sprites del Diablo? Es para todos. Ya, Fabio. ¿Qué es esto, Mar? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, ok. Esta es una balsa que hay que ir moviendo izquierda y derecha. Tushy, tushy. Ok. ¿Dónde están las aplicaciones aquí? Arroces. Y no. Ok, voy por arroz. Aguánteme. Ay, apenitas. Picamos pescado. Tupinazo, no, creo que sí. Oye, pero no se alcanza el trinque ahí, ¿eh? Ah, ahorita. Ahorita, ahorita. ¿De qué el carnito? ¡Oh! Me encanta cómo actúas tus caídas, güey. Güey, me salió este... Oh, todo bien, salí de este lado, mira. Toma trinqueñito, voy a pasar la chingada. Está bien. Aquí los tienes. Sentra más el barquito mejor, güey. Sí, léjate que sí, yo me encargo en medio. Oye, sí, me la dejan a la mitad y yo me encargo todo lo... Ok, tú muévelo, tú muévelo. Tienes el control. ¿Y por qué me mandas a mí el pescado? ¿Yo por qué? ¿Y por qué me empezas a hacer un informe? Pero lleguele, ¿no? A ver, ¿qué otras señoras? Oh, no mames. ¿Qué clase de restaurante es este que tiene burgers y sushi, güey? Pues... ¿Cómo en gigas también? Para todas las... Eh, Gus. ¿Qué para qué quieres? Pues pídeme. Pídeme el que quiera, culero. No me están pidiendo nada, pues. ¿Qué quieren? Bájalo para acá. Vamos a entregar órdenes. Vamos a entregar órdenes. Es que ya tenemos aquí... Es que tienen que pedirme. Yo no nos voy a leer la mente tampoco. Pues decíferlo con tu mente también. Decíferlo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta mierda? ¿Qué hago con mi noche? ¿Qué hago con mis días? No tengo cómo ayudarles. No voy a hacer arroz en el Inter. Pues pide algo, tú pide cosas, tú pide cosas y yo me encargo. Tú pide, tú pide. Pues que me dé la balsa. Ponte ese más arroz, si no. No más, no más que la balsa. Toma la balsa. Ok. Hay que lavar platos. El plato, yo no lo lavo ahora que lo pienso. Yo me refería a pide ingredientes, güey. No me pide la balsa. Yo me encargo la balsa. Bueno, sí, los platos están allá y tenemos que hacer... Necesitamos aquí arroz. El arroz ya lo tengo. El arroz acá lo tengo. Necesito platos para poder montar. Ok, ahí está. Ahí está. Espérate, déjame, déjame, déjame. Ahí está tu plato. Ok, mandame, mandame. Gus. Gus. Híjoles. Ahí está tu plato, Twinkie. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ok, gracias, Twinkie, perfecto. Más. Más, mira, yo voy a estar haciendo esto. Ustedes se reparten la verga. ¿Qué como vino? Hoy, hoy, ya te atrapé. A ver. Mátalo, mátalo, mátalo. Más que apúrensela, a ver. No, no, que apúrense, me estoy cansando. A ver, Twinkie, yo no. Sí, pero necesitamos... Necesitamos, este... También tenemos que hacer hamburguesas. Ok, ok, ok. A mí, empañón. She was trailero. Andale. Dice como el camionero que soy, trabajo en la carretera. Espérate, 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 por favor, espérate, no más, por favor. Ok, 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 tenemos una polia de aquí. Carne molida. Ok, ok, ahí te voy a mandar la carne molida. Ahí te voy a mandar la carne molida. Espérate tantito, necesito platos. Me tengo queso, me sigo pasando en ella. Platos. ¿Te has una carne al agua? Platos, cha, platos. Hijo de su madre, güey. Hijo de su. Ay, cógete esa carne. Sí, agua. Está bien cabrón. Ay, no, 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 no. No, así no funciona, así no va a funcionar, güey. Así, sí, güey. A ver, digan por qué, güey. No, güey. Nada, vamos para allá, güey. No, así no va a ser. ¿Está lista esa madre? Sí. Casi lo logramos, la neta, que estuvimos cerca. Opriman B. Ay, le aplaste A. Chinga. Yo lo aplasté B. Es que tú, en cambio, me dice A para continuar, no me dice nada de la B. Me dice A para continuar. Igual no lo aplaste. Igual aplaste, no, no tenemos reinchada. Creo que tú eres de. Vamos a continuar, no más. Tú eres de aplaste. Tú eres, tú eres el único, tú, en que puedes hacer eso. Porque el señor, que se aplastas B, te manda el mundo arriba, ¿no? Ok. A ver, ¿qué quieren que haga, qué? Le voy a picar chingadera y media. Bueno. Voy a, voy a encargarme, vayan picando lo que necesitan y yo voy a ir haciendo ahorita arrozco. Ay, el gusito. Espera, vayan picando lo que tienen que picar. Póndale en medio, póndale en medio, no. A ver. Pero, ¿y cómo se vale? Espérame, espérame. Póntela ahí para el Twinkie, póntela ahí para el Twinkie. Sí, lánzamela. Tráeme, tráeme la balsa, necesito que meter platos. Ok. Ahí hay uno. Ok, ok. Aquí está otro. Ok, ok, ok. Y la carne. Agarra plata abajo una vez, quieres agarra plata abajo una vez. Sí, la carne, espérate, 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 todavía faltan cosas. Pícale, chatú, pícale arriba. Ya mueve, ya está todo. Ahí está perfecto, ya tenemos todo bien. Ahí está, chat. Y bien hecho Twinkie, güey. ¿Qué hago con esto en mierda? ¿Qué hago con mis noches? Ustedes encárguense de ensamblar todo lo demás. Yo nomás voy a estar haciendo eso de el arroz y la carne de molida. Ah, aquí hay plata, aquí hay plata. Sí, pues todo está de su lado. Todo lo demás está de su lado. Vayan metiendo platos. Sí, sí, lámelo, 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 lámelo. Lo voy a mover yo, lo voy a mover yo. Bueno, muevelo. No, 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 no. ¿Y es que te aviente algo o no? Ay, güey, güey. No. Ah, espérate, ponme las nalgas, ponme las nalgas. Ay, perdón. Chá, estás horny, stop it. Ay. Chá. Ok, toma. Aquí tienes, agarra las cosas, mete los ingredientes. Aguai, ya, ya, ya. Tengo plata, tengo plata, tengo plata. Ah. Ok, espérame, espérame tantito. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Tengo que meter arroz, mazalos. Eh. Espérame, que uno, que uno me mueva la balsa y. Ok, tú mueve la balsa, mueve la balsa y ya. Prendemelo ahí, güey. Prendemelo ahí. ¿Esta está en la lola? Espera, te voy por el plato, eh. Voy por el plato. Sí, dale, 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 tú dale, tú dale. Ah, pasa, pasa, pasa. Ya, ya lo voy a poner, ya lo voy a poner. Otro paso, otra, otra, otra. Espérate, le falta nalga. No, sabes que me faltó nalga, sí, sí, sí. Sí, espérate. Ahí va por la nalga, toma, toma tus nalgas. Perfecto, perfecto, ahí está la nalga, ya. Ahí está, tenemos los dos platos, Twinkie. Pero que ya lo estamos comprendiendo muy bien, güey, ya lo estamos comprendiendo. Aguántame, aguántame. Espérate que le pongan. Que le pongan. Ya pegando el negocio. Trenalga, otra nalga. Ahí está, vámonos, vámonos. Toma, Cha. ¡Oh, qué hiciste! Toma, toma, Cha. Hiciste, nos has condenado a todos, Cha. Te va más, Techa. Bueno, voy a ver ese plato, voy a ver la plato. Perfecto, perfecto. Ahorita te paso la carne, Twinkie, te paso la carne, ahorita te paso la carne. Sí, 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 está bien. No te apures. ¿Quieres que aplique algo? Laho, 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 laho. Ok, ok, te la lavo, te la lavo. All on Johnson. All on Johnson. ¿Esto no hay que hacer un plato a hacer? Sí, me siguen faltando platos. Tengo platos. ¡Ah, en la gala que tu encuentro tengo! ¡Aquí tengo platos! ¡Aquí tengo platos! ¡Listo! Platos, 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 moldelo. ¡Movelo! ¡Movelo Che! ¡Apúrate! ¡Apúrate Che! ¡Movelo Che! ¡Entra esa mierda Che! ¡Entra esa mierda! Espérate Pepino, uff Haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer Tres, dos, diez Diez, nueve ¡Ah! ¡El puto atún! No sé que si estaba... ¡Tres, dos, un! ¡Corre Che! ¡Guau! ¡Guau! Todo bien, todo bien, lo pasamos ¡Guau! 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 Siempre nos dan una palizona y luego sacamos tres, wey ¡Guau! Esperando a los otros jugadores para... Para continuar, me dicen, ok Wey, ¿por qué somos tan buenos conmigo aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las caídas del gusto se sientan mucho, dice el... El Natetas ¡Oh! Se sienten... Repercuten en mi ano... Digo, en mi ánimo ¡Hola! ¿El nato está ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Nato! ¡Poing! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es su... es su felicidad! Lo que está escuchando es su felicidad ¡Oh! ¡Ya me acordé! Este nivel es horrible Yo no quisiera acordarme ¡Ah! Hasta donde alcanzo a ver creo que son hamburguesas No, parece ser de hamburguesas ¡Oh! O pizzas Porque veo lechuga, veo tomate Sí, es hamburguesas Ok ¿Está bien disperso esta bonita? Ok, ando picando la carne ¡Oh! Vamos a estar cagados en llamas, wey Ok, ando picando la carne ¡Queso! Estoy cocinando la carne Ok, muy bien Muy buen queso Gracias Gus, gracias Gus Sigue picando más queso ¿O no? ¿Quieren queso o tomate? Queso y tomate nomás Ok, tenemos aquí un pan Ok, perfecto Voy a secar esta Tomate Lechuga Uy, falta lechuga Híjoles, híjoles ¡Ey, ey, ey! ¡Está quemando una mierda! Sí Ya lo tiré Ok, ya tenemos esta ¡Ay, wey, cuidado! Entrégala Ya voy a entregar una Ok Mmm... ¡Está pelado! Nomás, mira, alguien cae a esa esquina nomás Ok, ya voy a entregar una cheeseburger ¡Ay! Ahí le caí yo Al tiro con el fuego ¡Híjoles! ¡Fuego! Me tapó, me la tapó No hay... No hay extintor, ¿verdad? No, no hay No, está bien Por afuera se puede pasar de todas formas Se puede pasar de todas formas Sí, todavía Ahorita no se ha puesto... Culebra Bonito Me falta carne esa madre ¡Ay, pinche focas! Ok, esta... Perdón, le hace totaleras Oh, there you go Aquí está un tomatazo ¿Quién quiere tomate? ¿Quién quiere tomate? Tomatazo A ver, pan Tomatiu Falta quesito y el... Al... Al tiro con el... Fuego... ¡Oh! Ya no me dejó pasar Ya no me dejó pasar esa mierda Ah, pues aquí está Ah, ya está el extintor Ah, ya está el extintor Ah, ya está el paro Sí, échalo, por acá, échalo Apágame aquí, apágame Ay, perdón, estoy perdidísimo ahorita No sabía que había... ¿Qué hay? Barda acá Ya se apagó... Ya se apagó... Ya se apagó sólo tu ingreso, Pugu Está bien Falta carnita esta hamburguesada Me falta carnita Híjoles Ok Está fácil, está fácil Híjoles Frijoles A ver, ahí está, así tal cual Ok Ok Ya le entregué Frijoles Ya, ya voy a resecarle Ok, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale No 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 A ver, ¿qué está pasando a este lado? ¿Y ese plato que se lava sólo? Ok This is a burger, ok This one is fucking ready Fuck shit Fuck shit Estoy más atrapado que... Gloria Trevian Toma, toma Yo me cargo, yo me cargo Toma, toma, pásale, chaval Pásale, pásale Ah... Sí, seguida, homie Dude, me quedé atrapado, güey No, chaval No te preocupes Conmigo aquí no te vas a cortar No Gracias, Gus Soy tu salvador Me dan las nangas Eres mi mesías Mesaya Mesaya Ok Oye, ¿y el pan? Para el pan, para el pan, para el pan, para el pan, para el pan Para el pan Oye, no sé qué chingos estoy haciendo Acá hay platos, eh Ok, ok Listo Oh fuck shit Oh shit Oh shit Mesías, ayúdame, mesías Ok, ya 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 Ahí voy, voy, aquí Mesías ¡Ohhh, duele padre a la puta, papus! Si no, me sir Buenos días, no Cientos, cientos, cientos de cientos de diccias No, no.... A esta le falta la lechuga A esta le falta lechuga Por favor, Strength C台ulo. Oh, maldito verno Oh, oh, plato Oh, ya, ya То De volada, de volada, de volada A la verga, me decía De volada, yo te la pago, yo te la pago ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí, güey? Quítate a la verga, puede llevarlo Corre, 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 corre Dos, uno Eso no era, no, no Nos la metieron bien rica Ah, bueno, se ocupan 200 Ya casi Pero lo enfado, eso es el fuego, así es que Ese fuego, hasta el cabrón Pícale a Twin, que no le piques B A ver, ¿ya saben cómo lo vamos a hacer? No sé, la verdad, no sé, güey, no sé Pero me gustó que fueras el mesías, güey Abajo, abajo están los platos Hay que procurar dejar esta línea de platos aquí Pan, mira, me voy a echar los panes con queso Y tomatito, yo quiero Ok Más voy a asegurarme de que estén acá los quesos Que a los platos Cuidado, porque no todos llevan pan, queso, tomate No todos llevan pan, queso, tomate Sí, exactamente, no te adelantes O sea, es pan y carne, pan y carne Sí, sí Ah, me suena familiar Me suena familiar Esa estrategia, me suena muy familiar Y qué bien lejos la carne, güey ¿No era necesario esa? Ay, perdón, tu inquietud Ahí está Sí, no era necesario, cha No, ma No te adelantes, cha Sí importa verlo de arriba Sí importa Esa es la verga, pinche el pan Tengo una carnita Me hace falta una lessuguita Le pongo una lessuguita Me pican un tomatito Acá, acá tengo Ven camino, ven camino Ya está listo Ahí está Oh, qué chico no hice Ok Ok, voy a agarrar aquí una burger Un quesito, pícame Eso, Gus Voy para ti, voy para ti Voy, déjamelo Voy para ti No, 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 no O tuya Genial, genial, genial Mira Ya me atrapó esta mierda Ayúdeme Ahí está el exentor El mesías está en peligro Mesías, ayúdame Oh, gracias ¿Me puedes liberar? Todo, todo en la cara, pinche Ahí Mira, dibujar quesos En la parte de arriba hay quesos gratis Quesos picados arriba, eh Por si quieren queso Ok Quesos picados arriba Quesos picados arriba Necesitamos un tomate Shit Shit Ya voy a agarrar esa cara Ok, dale Híjoles Oh, shit Vamos para arriba Vamos para arriba Una cheeseburger Ah Una Fuck ¿Qué hiciste? Me caí como concha ¿Nacar? Carne Ok, fuck Sí, ahí está Vaga Queso Hay una Sí, tal cual Entrégala Sí, no Ah, shit Nos cerraron el camino Totalmente Total, eh Total Play Fuck Uf, eres el único ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah ¿Quién es Pane? Pane ¿Quién tiene? Pane 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 Híjoles mano Ok, 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 ok Ahí está Vamos a sacar más panes Vamos a sacar más panes Me voy a sacar esta Ok, me voy a sacar esta Me voy a sacar El enclado Ok Eh Necesitamos Una con Tomate Lechuga 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 y queso Ahí está Ah, bueno, ahí se entrega La cita al cual Ok, esta necesita Solo queso Nos aparece el pinche fuego fatuo Fuego fatuo No mames Lo está indifícil ya este pedo Es que este está muy pesado Pero Es cuestión de Agarrar un ritmo Ay, este fuego Cagón Este fuego está muy cagón No, 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 no ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto era? Sí, sí, sí Oh Ah, güey, güey Bueno Wow, casi lo exentamos Oh, el coche de nadie No hubieran fallado una orden Silver Hawks Son los Silver Hawks ahí, ese Eso sonó más como Fuego pirotécnico Pero bueno Eso sonó como Como chiflador Mato en un table Acá ¿Has ido al table, Cha? Ay, güey, oye, tranquilo Tables donde bailan hombres ¿Cómo se le llamaban a eso? Ah, ya empujaste Chipendeos Ándale, chipendeos Chipendeos ¿Qué es lo que le llamaban? Chichichipendeos Ay, güey No, pero sí En el bar En el bar gay ese Que alguna vez fui Ahí bailaban Ahí bailaban hombres Ah, cabrón Aquí va a ser de carrito Ah, esto va a estar muy enfadoso ¿Y cómo chido llegamos a esta madre? Oh, se muere también Así es Bájalo, bájalo Vamos a necesitar primero A ver, rosito Echando a coser Echalo a los tres A coser Sí, mamá Vaya a echarlo Está sincronizado, está fácil Está fácil Muévete Muy enfadosito, eh Bueno, bueno Sí, ok Hay que ir por tortillas rápido En chinga Ve por tortillas Agarra tortillas ¿Y los patos que están ahí de una vez? Sí No, no Pues aquí las tortillas de una vez Para sacarlas Las órdenes Ah, ok Está quemando esta madre Sin tortillas no hay pedo Ok, diga Sin plato no hay pedo Porque lo puedes sacar Con la tortilla Bueno, de todos modos Súbete Porque hay un plato Con tortilla de arriba Ok Agarra una tortilla Agarra una tortilla Agarra una tortilla Bueno Está muy claustrofóbico Esta madre A ver, agárrese Agárrese Bien hecho Bien hecho Ok, picamos allá arriba En la esquina Agarra Agarra Muévetela Agus Muévetela ¿Qué estás? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde quieres? Allá arriba Están las tablas de picar Muévetela Ay, me pasé Lo noté El plato aquí ¡Ahhh! Las caídas Ok, vámonos A la área de freír Eh, no picaron esta madre Ah, pues yo lo puse aquí Tú lo pusiste Meco Ok, listo Vamos a entregar esto En cuanto esté ¡Ey! ¡Ey! Dijiste que lo ibas a entregar Porque a mí me dices Que lo ibas a entregar Si no me ibas a entregar Pues aquí No tenías ni siquiera Qué mover Para entregar Vámonos Con un champiñón Un champiñón para picar Un champiñón para picar Ay, güey, oye Un champiñón Un champiñón Ahí está, champiñón Ok, aprovechando eso Vamos pa' acá, vamos pa' acá Vamos pa' acá Sí, dale, dale Móvele Bueno, está bien Es quemado, quemado Ahora, vámonos aquí A las planchas A las planchas Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Ok, ahí está Ahora vamos a meter más arroz Vamos a meter arroz Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, abajo Vamos a meter más arroz Vamos a meter más arroz Ay, ese arroz no se puede agarrar Deja las ollas en su lugar Se va a quemar Se va a quemar ya Precio Se va a quemar, se va a quemar Coquete ese burro Coquete ese burro Ok, este no me necesita un plato Este no me necesita champiñones Vamos a ir a lavar Vamos a ir a lavar Ok, ve Ve, ve, ve Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Así como estás Soplele, sóplele Ah, no, funciona así ¿Qué está pasando? Pues es que el botón El botón está El arroz, el arroz Híjoles El arroz ahí, el arroz Ahí, híjoles Como hay fuego Ahora súbete Vamos, súbete Sí, voy a lavar Déjame lavar un poquito Déjame lavar un poquito Déjame lavar un poquito Bueno, lavar un poquito Sácate los champiñones tú, Twink Yo vete sacando champiñones Vete sacando pollo Lo que sea que esté ahí Todos ocupan tortillas Así es que También hay que sacar tortillas Ah, ok, ya tenemos platos aquí Ya tenemos platos Ahora, ok Vete para abajo al arroz Al arroz Al arroz Al arroz Al arroz Ok, ok Aquí viene Ok, ya tenemos aquí uno Ok, ok Burro Twinkie Fuck Ah, ok, ok ¿Qué me estás diciendo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Agárrate Bueno, súbete Ni la mitad, güey Ah, no, si, la mitad Está indifícil Oh, my ass Híjole, está indifícil Este, güey Este está indifícil, güey Yo creo que ¿Cómo la vamos a hacer? Está indifícil Yo creo que hay que empezar Hay que empezar primero por el Primero hay que agarrar Eh, y hacer arroz Sí, sí, sí Sí, no, está indifícil Es por secciones, mena Te ayudo Te voy a ayudar controlando, güey Tú, tú, tú haces el resto Ok ¿Tú vas a controlar o qué? Sí Ok, controla Vale, vale, contrólamela Primero voy a agarrar todos los platos Antes de que cualquier otro desmadre Agarren todos los platos, ¿ok? A ver Plato Abajo, abajo el plato Plato Sí, nomás Porque, pues, todos van Ahorita están puestos en todos lados Ok, ahora sí, listos No, no Primero arroz Primero arroz Súbete, sube, sube A ver, tranquilo Y sácate un champiñón Sácate No, no Ya está bien Ya eran los de tortilla Ya eran los de tortilla Ahí está ¿Todos los platos tienen tortillas? Sí Sí Ok Sácate, dijiste champiñón Sácate champiñón, entonces Sácate champiñón Ya está todo Arroz 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 Ahorita arroz Sí, ahí está cocinado Sí, pues, ahorita es arroz Está lista, lista Ok Muy bien Estamos Vamos a picar 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 Arriba, arriba Es que el arroz Es que el arroz está bueno Está bien Está bien Está bien Espérate, espérate Espérate Sí, antes de que se queme esta madre Sí, antes de que se queme Antes de que se Ayúdame, a ver Son tres hoyas para mí solo Sí Sí, pero el pinche chano Está haciendo pinches nada El chano más se está viendo El chano más no se está viendo No, sí de hoy Ay, se está quemando todo Mueve, ponle ahí, ponle ahí Y yo de re hijo de la Hola, a ver Re hijo de la red ¿Qué te parió? Oye, cómo eres la madre Tengo la cocina Oye, qué falta Oye, ahí sí te mamaste Y yo nada más se está viendo El chano se está viendo ¿Qué pedo, chano? Oye, qué hago El champiñón que está de arriba El champiñón que está de arriba Ah, ok Sigan picando Lo que tienen que picar Bajemos, ponemos la plancha Bajemos Ah, espérate Porque está picando Ok, tú, tú muevas El plato, el plato Sí, el plato Espérate Primero, primero hay que Vamos a entregar lo que podemos entregar Perfecto, perfecto Entregalo Ahí, denlo dejando Con arroz para recoger Yo recogo el champiñón Tú recoges el pollo Sí Ok Entrégalo Ahí está Ahorita prioricemos eso Entregar órdenes Ok, vamos a lavar este plato Y muerto Y muerto aquí Vamos plato Vámonos Y del paso agarramos más tortillas Agarra cuatro Sí, ve dejando tortillas en la mesa Déjalos en la mesa De una de estas muertes Sí, el plato sucede Champiñones Pollo Ok Vayan haciéndose arroz Arroz Ok Ok Tres Tres arroces Arroz pollo Ok 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 Voy a aprovechar para poner más arroz No, no, no Ahorita no No, no Tenemos demasiada presión de arroz Así es que Hay que terminar Abajo de la plancha Abajo de la plancha Abajo de la plancha Ok Ese, ese pollo Sí, sí, sí Plato, plato, plato Plato sucio Plato sucio Ok Ahorita déjalo Pero Por el momento Ok Cógete un plato Con arroz Ah, este Esta tortilla Aquí la está haciendo Aquí está Champiñones Listo Champiñones Listo Champiñones Listo Ajá Pero le falta aquí un plato Ok Vamos a limpiar Y vamos a Aquí son varios A ver Voy a ir limpiando Ok Ahorita limpié todo este Y Tenemos que mandar algo Tenemos que mandar algo ya Ya, 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 ya Entrégalo Entrégalo Tenemos que mandar algo ya Mándalo ya Entrégalo, entrégalo Entrégalo Listo Ahí está Uy Mira, güey Llegamos, güey Muy de güey Llora, llora, llora No te voy a caer Sí la hicimos con eso Sí, sí Era de 300 Sí, sí A menos que nos quiten puntos, ¿no? Sí Uy Estaba muy Muy de huevo A este nivel Uy Qué bueno que me puse las pilas Las dobleado, triple A Yo sí le doy, hijo de la chingada De la gruesa, ¿cómo se llaman? Las nueve voltios, ¿no? Ay, güey Tan gorda Ay, tan gorda De las nueve voltios son las cuadradas Sí, así, güey Porque las D Las D son Son redondas Pero más gruesas Ándale, eso me gusta Justo como te gustan Ay Gordo, tienes el hoyito Ay, el hoyito ¿El hoyito? Ay, ¿qué es esto, güey? Un nivel Digo, ¿no? A nadie más le duele la poronga Iba a ser una respuesta más triste Pero no Soy mejor que Soy mejor que eso Tortitas Ah, ok Harina, huevo, batidora Ok, pero Harina, huevo ¿Y qué es lo último? ¿Son ingredientes? Ok Harina, huevo Ok, chocolate Algunos Todas las batidoras Todas las batidoras Necesitas huevos Pues la echas en la batidora Ah, ok Todas las batidoras Necesitan Todas las batidoras Necesitan harina y huevo Y ya no más Si ocupan algunos chocolate Pues le agregamos chocolate Pero Ok, yo me cargo Las harinas Ok Bátanos, bátanos ¿Ya está listo? ¿No? ¿Qué le falta este? Cocinarlo Cocinarlo Sácalo y métalo a la sartén La sartén está listo ¿Dónde está la sartén? Ok Ajá Ok Ok, ok Me está gustando Recuerden que tenemos portales ¡Ah! Ya lo di a la sartén Oh, shit ¿Qué estás? El vato adelantándose de ¡Ay, la estás cagando! ¡Ah! ¡Ay, qué pendejo! No es la chocolate Allá, allá La sartén, la sartén Sácalo Uno y sartén dos ¿Qué estás allí? A la verga La batidora también Fuck me Sí Oh, fuck Estos portales Están muy raros Tienen que regresar A ver, aviéntanos Aviéntanos Harinas de abajo A la verga Está muy Fuck me ¡Vamos los platos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Por favor Los platos Las batidoras ¿Qué pego con las batidoras estas? ¿Qué tienen? Tienes que poner Tienes que poner harina primero Si no hay harina No, no, no No funciona No, no, no Por favor ¿Harina? Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está electrificada? Esta es la batidora Esta es la batidora Pero Se pasó de Mételo un sartén No, no, no Mételo un sartén Tienes que meterle un sartén Meterle un sartén Yes ¿Cómo esta mierda? No, no, no Ahí no, Tviki No un puto sartén, bro Ahorita lo A ver No se puede Ah, hay que tirarlo Está damaged Ah, ok Ya, 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 ya quedó Sí Hay que aumentar harina esa Ok, ok, ok Le falta huevo El huevo está acá abajo Añádele huevo No, güey ¿Por qué hay dos harinas ahí arriba adentro? No lo sé Dime tú Híjole no Si los arrojas Si los arrojas hacia los locos Se meten en las batidoras, eh Ok, estoy haciendo aquí uno de chocolate Necesitamos platos Pérate Yo lavo plata, yo lavo plata Oh, qué verga, pues Yo no lavo plata ¿Qué? ¿Está lista? ¿Qué le falta? Plata Ok Lava, lavo platos Date un chocolate de esa madre Acá voy a esperar Necesitamos coordinarnos con los platos Hay que entregar órdenes Ah, qué puto me he caído A ver Ok Ahí te va la harina Wow Canasta Tiene que seguir Ah, ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero? Tíralo Sí, Twinkie Sí vi lo que hiciste Güey, es lo que tú hiciste No llegas Twinkie no lo hagas No llegas Tíralo Tíralo, tíralo Es que tiene dos de harina No puede tener dos Ah, fuck, dude Arrojarlo no es tan fácil Arrojarlo porque están en el lugar exacto Para que los puedas meter por accidente Ya Así es que es mejor tirar directamente ese ajo Metenle un huevo Ahí está Ahí tiene narita Ahí está narita Este chocolate tiene que picarse ¿Qué quieres que le meta a eso? Ah, la vida Esto le falta Esto Eso, ¿no? La sartén El sartén y ya Ah, espérate Se le falta un poco más Ok Uy, hago un chorro de puntos ¿Qué pedo? Pues ese es el primer nivel De huevo ¿Qué punto era esta madre? Sí, sí Neces que Plate Tío, le voy a argar Necesito un plato, güey Necesito un plato aquí, cobrones Aquí, chalo, por arriba ¡Eres un túpido! Ahí está Hay que esperar Ahí está Ahí está Llévatelo tú, llévatelo tú, llévatelo Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito plato, necesito plato Ve por un plato, Twinkies Ya vi Es que necesitamos un plato Y las pinches escaleras no aparecen Ahí voy, te quedo con el plato Los portales, yo Este tiene un sartén Ah, ok Plátalo, entrégalo tú ya Estás enseguida Uff Listo Yo solo Esto nomás hay que Queda harina Fuck you Ya lo hice yo Fuck you Fuck you Fuck, un pléjito Mea Fuck you Quítate 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 ¿Está lista? Que te quites Toma pues, no me puedo volar Ya lo agaraste No lo agarré ¿No está? Lo regresaste a la batidora, homie Ok Toma, toma, saca el tiempo Toma, ponlo aquí arriba ¿Por qué? No está cocinado Bueno, ya no Wow Pues con muchos repuntos ¿Qué pedo? Creo que sí logramos A la virgo, wey Overkill Y a la primera Sí, sí, ahorita sí Porque es el primer nivel No, ¿cuál primero? Ya van los Ah, no, es el cuarto Bueno, es el primero de los Es el primero de los panqueques Sí, de los panqueques Son ciencias exactas Hacer repostería es de lo más difícil En cocina Cierto Ah, ok No es solo agregar azúcar a todo ya Oh, 5 de 5 Dale El 5 de 5 le dicen 2,80 Está fácil 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80, dijiste 2,80 2,80 o mi 80 2,80 Ok No Ah, tengo Tenemos la propia palanca aquí ¿Qué pedo? No, 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 no Tengo mi palanca Pero no sirve nada Toma, le voy a aventar una mierda Basta Yo voy a funcionar La pasta aquí a distancia ¿Quién quiere carnita? Estoy usando pasta Ah, ok Yo muevo el puente El Twinkie Toma Twinkie Ah, el Cha Pásale ese champión al Goose Pásale ese champión al Goose Porque tiene que picar O bueno Alguien pica No, yo ya tengo Nomás se pica en la aquí Pon un puente Pon un puente aquí Cha, necesitamos que tú pongas los puentes No, no Ey, no Yo pongo el puente allá Tú pones el de aquí Twinkie Tu palanquita de remuebla Mira No te preocupes Mira Estás viendo Ah, no, no, no Ok, Cha Ya tú mueves el puente este Cha 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 Chacito Ok, ok Ponlo todo Ponlo todo Ahí está Ahí, justo, ahí, justo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo No necesitamos más Así es Ahí déjalo No necesitamos más ¿Quieres tomatazos? Sí, 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 sí Gracias, usted es el mejor Ah, espérate Te voy a sacar el puente Para que puedas Levar plástico El tomate se tiene que calentar Acá Lánzalo para acá Ah, es solo ¿Qué es esto? ¿Y este champiñón qué? Acáéntalo, acáéntalo, acáéntalo Verás, te voy a poner ahí Te voy a poner Los voy a mover ahí Los voy a mover Aquí Te voy a mover ¿Por qué? ¿Por qué lo mueves? ¿Por qué lo mueves? A que agarres el tomate Que está picado acá, güey Ahí quédate Acá hace un chingo El tomate que agarra Dámelo, pues Ahí, cógelo Ok, ok, ok Uy, el puente ni lo mueves Además que está perfecto Ahí está perfecto Llévamelo ¿Qué hago con el tomate? Ahorita déjalo allí Sartén, sartén, sartén Sartén, sartén Sí, ok Llévate el sartén También el otro sartén Llévate el otro sartén ¿Este? Le falta un poquito de cocción Termina lo de cocer Déjalo acá a la mesa Déjalo acá a la mesa Porque se está quemando este tomate Ok Ok Cha Necesito que ustedes me controlen Contróleme esta verga Contróleme ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Te lo voy a dejar a este plato aquí Ahora, regrésame, regrésame Voy por otro plato Ok Ok, regrésame, regrésame, regrésame Y la verga de tu pinche criado Ok, regrésame, regrésame Ok, muévanos Muévenos, 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 muévenos ¡Muévenos ya! No llevo nada a la mano yo Yo voy, yo voy, yo Sí, no te preocupes Yo vivo yo, ¿qué es de qué? ¿Qué es que hay para esto? Un desemillón con la pasta Lista Sí Ah, shit Ok ¡Muévenos! Ok, ya lo voy a mover, voy a moverlo Sí A ver, ahí estás viendo el sartén Gus, abajo de ti Abajo de ti Oh Ok, yo te lo voy a mover Esto que... Muevete para evitar la quemadura Sí, así ya está listo ¡Chin! 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 A la verga, esto está imposible, güey ¡Muévelo, muévelo, porque te queme ¡Muévelo! ¡Mueve! No, mueve, aquí está el extintor, aquí está A la verga, güey ¡Ahí está! Esto es imposible ¡Ahí está! ¡Ahí está el extintor! ¡A la verga, esto está! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Yo qué? ¡Tú muévelo! Yo no puedo moverlo, Twinkie ¡Ay! Tú mueves al Twinkie Tú mueves al Twinkie Ah, ok, es para acá, ok ¡Bájate! Ahora, les presento Yo soy el Twinkie Y yo no tengo ningún control ¡Fuck, güey, man! ¡Hola! Yo soy el Twinkie Y yo no puedo hacer nada ¡A la verga! ¡Me quedamos debiendo, güey, a la verga! A ver A ver, chicos ¡Cabrón! A ver, chicos Esto es difícil, güey Esto es difícil A ver, recuerden Los controles están invertidos ¿Bien? Recuerden eso Los controles están invertidos O sea, la palanca de la izquierda Mueve la plataforma de la derecha Y la palanca de la derecha Mueve la plataforma de la izquierda Pero ya se dieron cuenta Que también hay palanca arriba, eh Hay palanca arriba Y hay palanca abajo Sí Híjole, güey, qué dificilísimo Ok, hay que empezar Primero con pastas Así es que Échate las dos Échate las dos pastas Échame la palanca Para acá, Twinkie Yo tú, cha Sí Ahora, cha Mmm Se cae, eh Mmm Todo se cae Mmm Cha Échanos para acá, cha En plata En plata En plata Arriba Puente Ok, espérame Puente, cha ¡Flurr! Ok, cha Bien Estamos Uno de carne Uno de carne Y uno de champiñón Ahí está el de carne Lánzame el champiñón Ya no me voy a caer Ok, ok, ok Esto va Ya lo tengo Puede lanzarle más champiñón a esto Ok, dale Arriba Arriba Arriba, cha Arriba, cha Ok Listo Ok, ahora qué Necesitamos que los Esos pastos que tienes Emplatados Sí, sí, sí Mueve tú Ahí déjalo Voy a poner Regresame, regresame Voy por otro plato Sí, espérame tantito Voy a evitar quemadure Voy a evitar Voy a evitar Voy a evitar ahorita Sí Mueve 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 ¿A dónde? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde hago yo? Ahí en medio Sí, sí, regrese Ahí está un último plato Hay un último plato Ah, sí, sí Déjame ver ese plato Ok, mueveme otra vez Mueve tú otra vez Sí Ayúdale Y hacia arriba o abajo Sí, sí, sí Ahí está Ahora regrésalo Regrésalo Perfecto, perfecto Mueveme a mí Mueveme a mí Perti, yo que hago esto Ok, ok, ok Yo muevo, muevo, muevo Yo muevo Yo muevo, yo muevo Yo muevo, yo muevo Yo muevo, yo muevo ¿Dónde los muevo? ¿Dónde los muevo? Ah, primero el sartén Ok, ok, ok Ok Sartén Muevo ya, muevo ya Sartén Ahí está Sartén Gusto, Gusto ¿A dónde llevo esa madre? Pues ponle Pusiónalo con el sartén que estás abajo Ahí está Suéltalo, suéltalo Suéltalo, primero quemadura Primero quemadura Quemadura, quemadura Quemadura, quemadura Quemadura, quemadura Quemadura, quemadura ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? Tú entrega la orden Tú solo entrega la orden, viejo Ok, ok, ok Quemadura Ok, ok Ven, pues Sí, sí, sí Ven, ven, pues Abajo 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 está el puto Ahí está Yo lo llevo Ahí está Que le des el extintor Está diciendo Agarra pinche de champiñones Mueve a mí, mueve a mí Mueve a mí Mueve a mí Ahí voy, ahí voy Trágame tierra Ah, el extintor ¿Dónde está el extintor? Ya, ya, ya Mueve, me regreso Me regreso Ah, sí Ok Ok Ah, Dios de mi vida Chaque, ¿no tenemos que estar en todo? No, no me tonches A ver, entonces El primero que lo dice El primero que Ay, hijo de su No, ma Güey, menos 50 No, ma cayó No, ma cayó No, ma cayó Güey, esta madre, güey Estoy parado aquí Menso Que te muevo, te muevo, te muevo No, ma, ma, ma A la tabla de picar, güey Saca el tomate y llévatelo El plato, verás Quítelo, ese tomate Quítelo, güey Que agarres el plato, dice Que agarres el plato y entrégalo Así tal cual Bueno, lo hago yo Voy a borrarlo Hazlo tú Ay, Dios de mi vida Dios de mi vida Al menos te muevo puntos Positivos esta vez Sí, sí Ok Está bien difícil Ok, no, no digan Está bien difícil Digan Hay una estrategia Sí, lo único malo Es que me perdí, güey Y no me di cuenta Que se me estaba quemando Pero Estaba gritando el Twinkie Arríbalo, hoy, arríbalo Y echó con la palanquita Ándale, güey Es que hay que estar en todo, cha Hay que estar en todo Ay, ya Tú ingical No te la ver Vamos a estar metiendo la ria Palancas, palancas Antes que nada Sí, hazle el puente Hazle el puente Solidario 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 Simón Cha, mi puente Cha, nuestro puente Cha, nuestro puente Cha, nuestro puente Cha, nuestro puente Sí Ahí está Dale, dale, dale Nosotros vamos a hacer Son tres cosas Pándame un champiñón Estuve lo poniendo ahí en la sartén Ándanos un champiñón Ahorita la primera Champi, champi, champi Ah, ok, ok Voy, voy, voy Así es No, champiñón Champiñón, hijo Ahí está Espérate a que terminemos Allá Quítalo del fuego Ok Quítalo nomás del fuego Ponlo enseguida O ponlo en la esquina O O lo que sea Uff Ok, bueno Tengo los platos listos Para que ponerlos en el puente Ok Listo Vale Listo Ok, todo Ok, bueno Ok, ok Vale, vale, vale Te lo voy a dejar Está bien Ahorita Antes de que sigas picando Vamos a agarrar sartenes Montar platos Y ahorita hay que entregar Ok Muévenos, Cha Ah, ok Espérate Déjame desocuparme De estas cositas Ok Ahí voy Espérate Cha lo ocupado Ahí voy Muévelos Ok Los muevo Ok, ok, ok Centro Vamos a dejar esto Y regresanos Regresanos Hay que dejar estos sartenes Ok, ok, ok Déjenlos en su lugar Y Ok, ok Otra vez regresen Por los platos Para entregar Sí, sí Regresan por los platos Regresan por los platos ¿Qué plato? ¿Qué plato? Eh, pues Que acabamos de montar Dale, dale Listo Perfecto Listo, listo Ok Chicos Qué plato Ya sé Ok Te muevo Te muevo Te muevo Primero No, pues Para entregar Esa orden No me mueve nada Quemadura Arriba 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 Cha Arriba Nueva Está quemando Cha Ya sé Este hongo Lleva rato Ya se nos pareció Un pinche orden A ver Que estamos esperando El Cha Ok Ahora sí estoy listo Para que me muevan Voy a entregarles Estos platos Ok, dale Muerto Ok, déjame agarrar este Ok Voy a poner este otro Ok Regresame Ok Perfecto Listo Vamos a Entregar uno de tomato Y uno de champiñón Agarra tu sartén Agarra el sartén ese De la esquina Ok Cha, muévenos Tenemos que entregar A ordenes Sí se puede echar Sí se puede echar Pura te echar Ándale Que regresa Déjalo en su lugar Ahora van a regresar Puente por los platos Y van a entregar Regresa Ahí está Buena, buena, buena Hay que ir metiendo Carne Dos de carne Si se puede Dos de carne Es ahorita nuestra prioridad Ok Venlo dejando Sí, muy de huevo Pero así puede ser Comprendo que se me va a acabar la pasta Comprendo que se me va a acabar la pasta Tranquilos Comprendo que se me va a acabar la pasta No estamos diciendo nada Cha No, no te pongas así ¿Qué falta, qué falta, qué falta? Ya saliste la carne Sí Una más falta Listo Ponla ahí enseguida Cha ¿Listo estás para entregar? Púrete 14 Bueno, uno no más Uno no más Uno no más Uno Uno, da Tráemelo Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve No, pero no digamos Oh, we didn't Oh my god We barely fucked up, man Fuck, dude Pero ya, ya agarramos el Yo no, la neta Yo no, todavía Ya yo me enteré Espérate, le di a sin querer, wey Así es que Ya yo me enteré Sí, nos faltó un plato Precisamente ese plato Baby, ya yo me enteré Que andas moviendo cuentitos Entonces Entonces ya vieron más o menos Cómo está el pedo, ¿no? Es cuestión de agarrar Ya lo comprendí muy bien Lo comprendí muy bien Lo comprendí muy bien Lo único cagante de Si le quieres oprimir A para avanzar No es A para avanzar No te pierdas No será porque tienes el control ahí de Xbox o algo así No, no, es que Cuando está la puntuación Y quieres acelerar De manera inconsciente Oprime, ¿sabes, no? Es que estoy en que A nosotros nomás nos da dos cosas A para continuar Y no sé qué chingamos para irnos A ver, primero Primero el puente El control del PlayStation ¿No será? No, 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 no De nuevo Cuando está el puntaje Y tú Acomódanos, chaval Acomódanos Antes que hayas eso Acomódanos aquí, chaval Para ir trabajando No, por eso nos tardábamos, chaval Ya, ya ¿Cómo acabó, güey? ¡Mira, esos segunditos! ¡Esos segunditos! Ándale Ok, perdón, perdón, perdón No, no, perdónme, mis verga ¿Por qué tomate, eh? Ahorita no to... Ok Ok, ya estoy listo para mover Bueno, ya Carnita Estoy listo para mover la pasta Espérate ¿Quién dijo esto ahí, Twinkie? ¿Qué es eso? ¡Mueve la puta pasta! Tú la acabas de poner, güey No, yo... Me cambiaste esa madre ¡A la virga! Ahí voy Estoy listo para poner las putas Ok, regresarme ¿Nos llevamos de tomate, Twinkie o no? Sí, sí hay una orden que hay que hacer Sí Sí hay una orden ahorita que tenemos pendiente Bueno, cha, bueno, cha Hay que entregar Cha, bueno Espérate, Borga Regreso Regreso Y permítenme, eh Permítenme, perra No, no, ya, ya, ya Espérate Ok, ok, ok Muévanse, ok, bien Hay que entregar Ok, ok, ok Ahí está Bien hecho Bien Necesitamos dos champiñones Carne, tomate, champiñones Primero champiñón A ver Ahí te están mandando champiñones Yo sé, creo que son champiñones No dije eso, pero Está bien Ahí está champiñones ¿Por qué hay dos champiñones ahora? Porque son dos órdenes de champiñones En los que nos pidieron, hijo Te crees Te crees Estoy listo para mandar pasta al puente Al pen Y que está quemando algo aquí Si tú muévelo Tú estás enseguida a mí O tú puedes hacerlo Ahí está, ahí está Estoy listo para ser devuelto ¿Llevamos el champiñón o no? Sí, los dos champiñones Muévenos Ok ¡Vamos a desempujar, cabrón! ¡Vamos a desempujar! No, no, ok Muévelo, muévelo Regreso para que dejen sartenes Sí Déjenlos Sartén dejado, sartén dejado Regresen, regresen, regresen ¡Ven que los empujaron! No te estoy empujando Tú estás viéndote a ti mismo A ver Ah, necesitamos una pasta Bueno, ahorita pasta Tomate Sí, tomate Sí, sí, tomate ¿Qué hace falta? Uno tomate Otro No, tomate, está bien ¿Uno nomás o dos? Dos Eh Sí, está bien Porque tenemos aquí una carne lista A ver Pues dime qué agarro ¿Agarro carne o agarro tomate? Estoy listo para transportar pasta Dale Está quemando Estoy listo para ser devuelto Ok Ah, bueno Bueno, yo me llevo la carne Tú llévate el tomate Ah, bueno, no te quiero Sí Tú llevas la carne Yo llevo el tomate Bueno, bueno, cha Bueno, cha Bueno, cha Estoy listo para mover Sí Ahí está Estoy listo para regresar Sartenes Estoy listo para Púrese, púrese, púrese Ahí están Estos dos platos son los ganadores Sí, ahí está Tú dale, tú dale Tú dale, tú dale Tú dale Y evítanos la quemadura nomás No te preocupes Yo lo entrego Ahí está Entrega como perra Estoy listo para ser movido Ah, ok, ok Sí, está bien Esta última nomás Hagámosle en chinga Muevelo pues, mueve Se me olvida Hagámosle en chinga Y te deja parar Es que está Es que está ahí cabrón La coordinación Ay, no, 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 no Ay, sí Los rodillos Oh Igual Está muy cabrón Está muy cabrón La coordinación De este No sabes Cómo sigue Es que mira Tien que a mí me dice Ah, para continuar O iría para hacer Una emoción Un emotico Un emoji Oh, el gato es rabioso Es el Le dicen el Tomaso Ah, no sé si vamos a poder Contra el final ¿Es el jefe el que sigue? ¿El seis? Sí, ya sigue el último Ay, güey Este anterior estaba horrible Así es que Tengo miedo No sé si estoy listo Mentalmente, güey, para esto Analmente Híjole Es que Es cuestión de Comprender muy bien No My dick is not ready Oh Esto es en el espacio Oh Esto es espacial Oh, fuck it, man ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, bueno, está bien Si estamos en la cantidad Bien, ah, güey No, güey Pudimos pasar las pruebas Andale Oh Como la estoy viendo Muy probablemente Vamos a tener que Hacer los niveles Para juntar estrellas No, porque Ah, bueno, después Pero ahorita Sí Ahorita sí pasamos Sí pasamos de panzazo Ahorita sí pasamos De panzazo Pero pasamos ¿Qué es esta mierda, güey? Ay, cabrón, veamos Pasta por el ahora Por ahora pasta Por ahora pasta ¿Y la pasta? Ah, ya estoy viendo Pastas ¿Papitas? Ah, ya la pusiste Son pastas, güey Yo no tengo nada más que Ok, ok, ok Tomate Mándale carne A ver, no podemos parar ahí Eh, bien Carne Pico carne Ok, pico carne Fuck Pásenme Fuck Más carne Pásenme más carne Ah, ok Ah, la carne está Acá Bueno, está bien Ahí te va la carne Ah, shit Está quemando, güey Ya voy Eh, yo qué Uf, tengo un tomate aquí, güey Híjoles, pasta Híjole, güey Hola Porque, recuerda que el tomate Se tiene que cocer, eh Ya lo había cocinado, mano Ok La carne no está Esa carne hay que emplatarla Hay que, hay que emplatarla Está muy complicado la pasada Estas putas pastas Estaba a esperar Porque no hay plato, güey Perdón, ok Ándale, pinche morro Está muy cabrón Tiene un plato Verga, esto está muy cabrón, güey Sí, está muy de la verga A la verga, está chif Toma, toma Está muy de la verga A ver, agarra la pala Toma, toma Ah, bueno, está bien Le tiene Ah, cabrón A ver, estamos drogando Está pasando Ay, qué es esto, güey No te pases, güey Ah, mira, vamos a caminar Vamos a caminar por todos lados, vamos Ah, ok Tenemos toda la libertad del mundo Es un break, es un break, es un break Aprovechen esta confusión No, baby Piquen carne, piquen tomate Piquen carne, piquen tomate Y hácenlo A la verga, no quieren más Ahí está tu pinche tomate No me deja picar ¿El tomate? Ahí está, está ¿Por qué estás poniendo? ¿Por qué estás poniendo? Ah, es pasta cocida Dime que es pasta cocida Sí, todo es cocido, papi Claro A huevo Que sí se queda Ah, se me movió la pinche Ok, yo voy a entregar esto A ver, ¿qué está pasando? Pasta está cocida Agárrala El tomate Entregó Este está muy Hijo de puta madre No quería esto Está muy tripeante ¿Qué sí te siente cuando te metes tachas? Cuando te truenas Tachas y perico Tachas A ver, ¿quién está carne qué? Ya la se entrega Entregala Pues entre ¿Sale? ¿En plata esa mierda? Sí Realmente No hay de carne No se ocupa de carne Necesitamos de tomate Y necesitamos de champiñón Anda, de champiñón Es que moverte pinche mesa Te digo, está bien cabrón Cuando te truenas la ¿Pero quién tiene ese tomate? ¿Para qué me lo dejan ahí? Porque tenemos que entregar de tomate No tenemos que entregar de carne Pero Pero no lo dejen la tabla de picar Uy, no me ve A ver, ¿quién champiñón picaba? Esta carne Esta carne no la ocupamos Estamos volviendo Estamos volviendo Oh Oh, esto ya está más A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿dónde está? Ah, a la derecha Oh, hola Qué carterísimo, güey Wow No, está bien, está bien La primera fue la colombia A ver, nos cambiaron ingredientes Ahora hay pinche camarón, güey ¿Qué pedo con este? Ah, es pasta con camarón y Ok Saquemos estas vergas Ay, oye, espérame Aguanta A ver Uf Yo no puedo picar esta Toma, toma Híjoles, mano Pícame esta Ahí Ahí se hay que agregarle Más pasta Ah, bueno, yo no Este puto hay que tirarlo ya No vale, verga Sí De plano También lo tiro la verga, güey Buena Pasa un tomate Alguien arriba Fuck Ya bajamos todo Aquí champiñones, eh Yo vine Yo vine nomás a A lavar Un tomatino Sí, sí, sí Ese champiñón cocinado Ah, ok Ya está cocinado Nomás lleva Ve por la pasta Ahí está el portal Hasta arriba Así Ya voy por la pasta ¿A qué pedo? Ahí está la pasta ¿Viste? ¿Aquí hay carne? O ya la pasamos Ya la pasamos Ya la pasamos ¿Qué más? Nos pongan nerviosa Ya la pasamos Nos pongan nerviosa Eran 300 Según yo nomás Ah, está bien Hay un mushroom Que está cocinado Ahí Sí Sí Voy por pasta Ok, yo los saco Saco tomate Saco café Ok, ok Voy a Póngame más pasta ahí Por favor Póngame más pasta Tengo un tomate Listo Ok Ok Espéralo Espéralo nomás Estoy listo Si estoy listo Para esperar ese tomate Ese pasta Ese pene Al pene Al pene Al pene Entrégalo Uf, espero que lo hayamos logrado No Sí, sí, sí Era 300 Era como 300 Ah, era Y dos estrellas Wow, ya la primera La primera La neta ¿Quieres algo más, papito? ¿Quieres algo más, papito? Ahí está, papito Wow No sé, tú en qué es demasiado estrés Por una noche esto Ah Güey, estoy diciendo Del puntaje, cabrón Ah Oh Es el único que le está Que le está palpitando Ahí abajo Ay, güey Eso Eso significa que hay falta de acción Eh, dicen Y cuando te palpitas Que no lo estás usando Explícame Explícame, Gus ¿Qué está pasando? No sé Yo le estoy hablando del dedito gordo del pie Porque me pegué ahorita Por eso No estás caminando A eso me refiero Que no lo estás usando Mira ¿De qué estás hablando? Quiero decir algo de cebolla También de lo mismo Creo ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Díganos algo, señor cebolla Yo se la voy a, yo se la voy a mentar derechito Caray Están haciendo magia en las cocinas Pero nunca nos habíamos enfrentado a semejante peligro Debemos asegurarnos de que saldremos victoriosos Ok La comida que les demos Esos carbohidratos corruptos Debe ser de otro mundo Deben ir al norte Y arriba a lo alto Arriba, arriba La tercera estrella A la izquierda Y todo recto Hasta el desayuno No me voy a calmar Casi lo hemos logrado Un último viaje Mis maravillosos chef Y rápido La aventura está allá afuera Y no aquí dentro Está diciendo que es el último Lo entendí también como que era último esto Sí, es el último Espérate Espérate El perro nos quiere decir algo Gracias, Rish Nos dice Tengo miedo, guau Tengo miedo, guau, guau No sé si estoy listo para esto Para otro mundo más Es el último Es el último mundo Es 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 el final countdown Es el final Me estás diciendo que No lo Me estás diciendo que Lo que pensamos hacer en dos fines Lo vamos a hacer ahorita Ojo ¿Dónde está el botonazo? Ah, acá está el botonazo El arco iris A ver, sácate el mapa completo Twinks ¿Dónde está el mapa completo? Selec Start Selec Start Ahí dice historia Nomás Dice modo de juego Arriba, arriba Abajo, izquierda Fíjale Start Fíjale Selec Vea, Selec Start Un plazo menos Nomás me dice Mapamundi El menú nomás me dice Mapamundi Pues es ese Eh, sí Parece ser que es ese ¿A dónde estás viendo, güey? Estoy viendo los extra Porque, por ejemplo No hemos hecho esto de acá Extra mayas ¿Cuál extra? Nomás hay que pasarlo yendo Nomás estoy revisando Tendremos lo suficiente Para empezar Creo que a lo mejor El pedo sea la cantidad de estrellas Creo que va a echar Ya nos pelamos el jebote Sí, necesitamos que ser Primero hay que toparnos con pared Y luego ya vemos Güey, aquí está Ya topamos con pared Ya topamos con pared, güey Ah, ya topamos verga Mira Pues vamos a un nivel De los primeros que nos faltaron las estrellas Lo más fácil es No tiene esta forma de ver Aquí está Este nos falta una estrella Mira, este Ahí sacamos dos fácil, yo creo Fácil podemos sacarlas Porque es mundo dos Las estrellas Tienen que estar fácil Pues en teoría En teoría En teoría No es que la jetiamos En Teo González Oh Taopay Ah, o sea Tenemos que ya Ok, wow Hay que ser estrella Deberías saber esto, chas Es como en Mario Bros No te acuerdas que tienes Que tienes cita de estrellas Que loco A ver, ¿qué se saca aquí, güey, no? Ah, pasta Saca blue Saca blue Híjoles Hay que cocinarlos A ver Ok, pescado Yo aquí voy a ir Estando pendiente para esta orden Ok Espérate, espérate No te adelantes Ya Este tiene que llevar los dos Otro camaroncito Ah, ok Pues Ok Este nomás hay que Este lo hicimos ahorita Me acabo de acordar Sí, ya lo hicimos Ese Pero ahorita Ahí no ¿Por qué, camarón? Ese falta un salmón Ese falta un salmón O sea No te adelantes, chas Oh, cálmate con el adelantar, güey Este no se pique Qué pedo Era más Ah, en este no hay que lavar trastes Salmones 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 La forma que la cantaste No lo sé No lo sé, tú dime No, es de la mi cara Es que por la forma que la cantaste Por ver la siluota A la derecha se está quemando A la derecha Yo me cargo, yo me cargo Quítese, quítese Se nos quema todo, mano Se nos Sama Se impresionará Con razón Nos pasamos de pinche Elma que es pura Mal espacio, vámonos ya Es la moda Únete, ven En mis manos Deja todo Todo el tiempo Quiero reír Confundido Nunca a lucir Eh, no he gustado No estás mamón, güey Ay, gusito Ay, mi gusito Me quise aplastar Y se aplastó No, no, no Está quemando otra Está quemando otra No ha gustado Que no ha Que Ok, ponlo aquí en el ano Pero Ok, toma Ponlo aquí en el ano, dijiste Ok, me falta Ah, este pescado no está cocinado Está crudo Está tan crudo Está tan crudo Que me está Preguntando Lograr, si lo podemos lograr Ok, échale pastita Está casi lista ¿Crees que no? Piquen un puto pescado y cocina Ahí está Ya logramos, ya logramos Ya logramos, ya logramos Este plato que está ahí abajo No hagan nada Yo voy a cocinar un pescado Ok, dale 14, 13, 12 Ah, este no se está haciendo Qué mamás Apura tu pescado Apura tu pescado 6, 5, 4, 3, 2 Eso es todo Uy, overkill Probablemente hayamos hecho Un estrellador Ah, uno nomás Lo que necesitamos realmente Pero Tienen uno No, pero porque todavía Nos van a faltar más niveles No creas que va a ser Ah, ya sé Uy No sé, no, no Qué tal si Vamos a darle a continuar Y vamos a ver otro nivel De los que sigue a ver Oye, los secretos Los niveles secretos No nos dan estrella Tienki Probablemente O sea, eso es mejor Sí, creo que eso Son para eso Son como para que hagas extras A ver Extraordinarios Ah, esto es como Como la escuela entonces Extra sensorial Que puedes hacer todavía Los niveles Puedes hacer trabajo Adicional Puntos extra Vale Gracias por comentarme Lo dije, gracias Creo que sí Lo llegué a ver Tu comentario Tal vez sí lo vi O no sé Pero gracias Mira, aquí está El nivel de Kevin El Kevin El Brandon Ay, mi culo Ay, güey Óyeme Óyeme, tranquilo Te pide 900 para 3 Ay, güey Pero se me hagan que Está bien pelado Tenki Me hagan que Estaba un chino Ay, güey Tú relax Tú relax Voyos al vapor Ay, la pinche Bate Sea carne Hortalizas Rellena con ella La mazarina Y cuézalo Todo al vapor Está fácil Mira, todo Todo se bate Con esa madre Y con el salmón De esa mierda Güey No es tuyo Aquí es carnita Tráenos harino Es vaporera Vaporera Mándanos Harina ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? Dos de harina Ok, aquí tengo dos carnitas Picaditas Bien ricas Ok, gracias Voy a necesitar Una carne Ok, sí Ya puse carne Vas a necesitar Que te pique salmón Este, ya tienen carne Tienen carne Sí, salmón ese Vaporéalo Ah, lo vaporeo Así, así directo Vaporéalo Sí Ok, dale Agarro más carne Sí, más carne La carne se evaporea O la carne ¿Qué se le hace? Ahorita te damos la mezcla Esas Vaporéalos Ahorita en una oportunidad Ok, eso Échale un plato Esa Esa Simón Y ahora entrégalo Arriba Arriba lo entregas Ah, ya Entregas Entregas los platos De la chica Está quemándote algo Cha, eh Sí ¿Esto qué? Ah, él lo tiene que Hervir Él lo tiene que Vaporear Cha, agárrate esta madres Uf, ya voy, ya voy Uf Aquí hay un plato No sé para qué Aquí hay un plato ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, necesitamos el plato No podemos Necesitamos los Sí, necesitamos Ahí voy Entonces lo vuelvo Entonces lo vuelvo Ah Mira el pobre Cha Miren al pobre Cha Harina Carnita Ok Voy a metiendo Aquí el otro Sí, traigo la harina Échale la harina Ya comprendí Ya comprendí Ya comprendí Perfecto Ya comprendí Está fácil Está fácil Mándanos platos Los pescados Los pescados El Cha los mete Solos allá ¿No? Los está pidiendo Así solos Tal cuales Mándaselos Al Cha Shit Toma Cha Toma Cha Oye, qué padre Este, este Este pescado Cagón Este pescado Pícalo ¿Qué hago con Mis noches? ¿Qué hago con ¿Te lo devuelvo? Sí Toma Cha Pescado Pica Moramos carnita Oye, está muy Eficiente este Sistema Wow, estamos Sí, la neta La neta Me está Me está Sistiendo Madres La neta Siento como Se me está Erectando Y a ver El clitor Está emoción Oye Oye Está súper Eficiente El Kevin Me encanta El Kevin Paso una Harina ¿Qué bruta Harina? Un harina Un harina Un harina No, creo que Ahorita te lo paso Está increíble Está increíble Oye, por ejemplo Piché plato ¿Qué hago con plato? Ah, lavarlo tranquilo Yo lo lavo Yo lo lavo No te preocupes Ah, bueno Está bien Lávalo tú Por chingado Está increíble Es lo que estaba haciendo yo Es lo que estaba haciendo yo Por lo mismo Ok, ok, ok Los platos nos andaban faltando ¿Qué pedo? ¿Ya está picada esa carne? Oh, qué buenos harina Me está echando la cara Ay, güey Ahorita Me falta un plato Me falta un plato Ah, ya están todos los plato Ah, bueno Hablas del bowl Sí Ok Ok Ándame platos Aquí está lista esta madre Está increíble este sistema, güey Estamos bateando macizo, güey Espérate, espérate Me estoy trabando yo Ahí se le falta carne Ya sé Se me subió acá Estamos bateando muy chingón, güey Gracias Ahí tienes plato Oye, pero Ya, güey, güey, güey Uff Ya, güey, güey Uff Ya, güey, güey Necesito platito Anda, en el baúl este Uff París, Tomacha, Tomacha, Tomacha Tomacha, Tomacha, Tomacha Aquí Ya, güey, güey, uff Estoy tan enamorado De la negra Tomacha Que cuando se va de casa Solo entrega el de pescado Ya, güey Entra, entra, entra Rápido, rápido 3, 2, 1 Corre, corre, hijo de puta Ahí está A huevo Ay, güey, no logramos Quedamos muy cerca de los 900 Pero Muy bien Entonces Quiero intentar O así la dejamos O sea, me refiero Sí, sí Se puede Para ganar la última Sí se puede Ya sé Pero Me voy a intentar Con un Brian O una Kimberly A ver Los otros extras Habrá otros Buena pregunta Pues dice Kevin 1 A lo mejor hay Kevin 2 Y el barbón este Es el Complecionista Él es el Kevin Complecionista Él es el Kevin Opa Opa ¿Gandan? Mike Cranshear Me mandó una lavar diente Ay, güey Gracias Es que lo hiciste Arrededor No lo sé 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 No voy a matar Aquí está otro extra Se llama Kevin 6 Kevin 6 A la ver No, por Kevin 2 Sí, estaba buscando Kevin 2 Kevin 2 Mejor Kevin 2 Kevin 2 Kevin 2 ¿Dónde está Kevin Hart? ¿Dónde está Kevin Hart? Kevin 2 Kevin Qué lindos Oíra, se sacaron bien poquitos también Espérate, estoy buscando Al Kevin Sí, también A la verga Nosotros estamos tan gachos Pasamos el Pansazo en chorro Y por eso te digo que Posible O sea, hay mucha Oportunidad de Dígame si Venga alguno Sí, si está ¿Arriba y arriba? Ah, no No, no hay nada arriba Que loco A lo mejor no hemos desbloqueado A los otros Kevins Más que el otro Las cosas Yo creo que tiene que haber un mapa Twink Y así que te lo expanda Así Ay, güey, oye Que te enseñe ¿Dónde estás? Estoy jalando Estoy jalando y oprimiendo Todos los botones Oh, Twink Es una novedad en público ¿Cómo que estás jalando? Jalando y oprimiendo Oprimiendo y jalando Y no No se ve ningún mapa ¿Qué loco? ¿Qué loco que vincés? Wow, qué rico Bueno, mientras El que encontramos Vamos haciendo A ver Kevin 6 Kevin 6 Oye, bien gachos Como que muy avanzados Los Kevins Están bien chidos Están como fabriquita Mira ese 640 Mira ese 640 Están buenos los Kevins Oye, están buenos Que le gustan los Kevins ¿Te echaste un Kevin? Es de a huevo Que en Yucatán Sabían, dato curioso En Yucatán Los domingos Es de cochinita A huevo siempre De batir también Que curado Es del Pues es de los bollos Dije que bonito se ve Así que nos pusieron Unas pinches bandas A ver No te preocupes La banda se anula Con tus pinches Dashes del B Así es Necesitamos ¿Está la harina? Paso a harina Paso a harina Se puede meter por atrás Yo creo Ah, ok Pues voy ya Son muy raros Que dije Se puede meter por atrás ¿No lo dijiste? A ver ¿Qué más necesita? Camarón Sérgate más Sérgate más harina Sérgate más harina Pues no puedo picar O sea, ¿en qué? Podemos poner Ítems Están quemando Están quemando Esa madre ¿Qué? A ver A ver A ver A ver A ver Uy, me agarró 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 Uy ¿Para qué manda Esa madre otra vez? Ay, ay, por favor Sáquenle a alguien Que alguien me la saque Sáquenle a esa mierda Güey Tú estás enseguida Esa que alguien me la es ¿Qué tal? ¿Qué es eso ahora Que está Todo ejecutado No más le tiras Y ya no más Alguien Tiene que ser una guiosa Alguien me agarró Una guiosa Son carrot cakes Son carrot cakes Son carrot cakes Son carrot cakes Carrot cakes Carmen Electra Se está quemado Que nadie ve que está quemando Güey Las bandas son Son un Ya sé Por eso deseo Dámelo Póndelo Póndelo Bueno Espérate Estas bandas Son un dolor de cabeza Comprendo Ah si tienen que picar Esa puta Pícame Picar Esa puta ¿Quieres Todas esas zanahorias Picadas? Puedo entregar El día De preferencia Sí Ok Porque hay un pinche Dildo ahí Con las bandas Corriendo Ahí está Oye 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 Creo que lo podemos hacer así ¿Eh? Picar Picar ¿Sabes qué? Ah Dejar que esta varia Ahí está Ah F*** Se llévalo al Voyificador No quiere eso No quiere eso Aquí está mi Voycha O sea El que se deje Ahí está Uff Mmm So I don't think she's van there Here's the plate Here's the f***ing plate Give me the f***ing s*** Oh f***ing f*** Gah F***ing s*** Oh f***ing Oh Ya lo traigo yo Toma, toma, toma No te sulfures Oye Me deja Me deja salir Si se mete Si Se mete la vaporera Oh Si No, yo no Pinchera Ay, me cansé esta zanahoria Ya está lista Está lista la vaporera ya Ajá Oh, si me dejan correr Agarra, pinche buena mierda Ah, lo volvió a poner Agarra, agarra Agarra, agarra Cogela, cojela Oh, sí, buena cogida Voy a lavar un plato para Vaporeármelo Aquí está esta Oye, ¿le falta algo a esto? ¿Qué le falta? Mmm Actitud ¿Zanahoria? Si No me dejan en paz Estos pinches Bandas de record De record Banda de record Ay, güey Sí, sí, está bien Tú, tú, bien Tú, tú, bien Tú, tú, bien Tiene que picar a zanahoria Sí, sí, tiene que picar Sí, pero ¿Hay alguna orden con zanahoria? Y no Bueno, aquí lo voy a dejar Por si llega Ahí lo voy a dejar Ese plato por si llega Estaba preguntando No, es que los veo Tan empeñados En hacer órdenes Y yo de Ah, pica, pica Pica en eso, pica en eso Güey, me estoy Me estoy teletransportando Para todos lados Fuck No, ya nos cargó la Cunción Te voy a dar aquí Reiniciar No, no, no No, espérate Nos va a dar estrella No va a dar estrella Te pide mínimo Como 300 Se tiene que meter A la puta Güey, no mames Es que mira El chiste es Ir con el flow Tenemos que seguir Las bandas No contra las bandas Ah, también Otra cosa El que pica Puede lanzarlo Y de esa manera Ah, pueden eficientar Todo el asunto De las ¿Cómo se llaman? Mezcladoras Por algo es el Kevin 6 Esta madre Kevin Hart No sé Creo que Es demasiado No te sulfures Sulfurín Mira 6.40 Es lo que necesitamos O arriba de 3.80 Wow Ahorita Ahorita ya saben Que todos los Panes estos De vapor Se tienen que hacer Vapor O sea Se mezclan Y se echan A la vaporera Hola Que buen dato cultural De Yucatán Yucatán Es cierto Ok Esta carnita Me la voy a picar Y luego Puta madre Que le agarraste A pinche pesca ¿Quieres ahí? Déjala Esta carnita La puedo lanzar Ah Ahí está Mira Ahí está Es lo que Es lo que acabo de decir Es cierto Twinkie Tú lo dijiste muy bien Lo dices muy bien Twinkie Tú Lo dices muy bien Toma una zanahoria Toma una zanahoria Ok Allá voy Allá voy Allá voy Estamos Damos Dos madres Échame zanahoria Picar Zanahoria Picar Ok Desde aquí lo hago Mira Venga Sí Aquel ya quedó Aquel ya quedó Ya Ya Papi No puede ser Qué pinche nivel Más culero Este A la verga Te dijo El pinche teletransportación A la verga Me atoré aquí ¿Qué está pasando? Ah Deja el plato Deja el plato Ay No puedo Lo bueno Pinta madre Te dijo Deja el plato Y no 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 Yo lo tengo Que Doce Corazones No No Yo tengo Que ser El héroe Está un culero Esta banda No puedo Hacer nada Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Ah ya pues Ahí dejé Gracias De nada Ten que me den 5 pesos Mira voy a meter Esta carne Aquí a la mierda Una flower Métela una flower Bueno yo voy a meter La flower Yo voy a meter La flower Ok Dos echalo ¿Está lista esta mierda? Sí Plato Plato Yo no puedo salir Ah sí Lo que estoy haciendo Ten que Sí pues Si no me lo dices No me hubiera dado cuenta De verdad A ver ¿Dónde está la pinche? Ahí está Traes tú Sí Acabo de De meter una A la vapor A ver No peleen No peleen contra las bandas Ustedes siguen la banda Nomás Yo creo que es más fácil Sigue la lavanda El limón La lavanda La langrena Eeeh Buatornuara Ay cabrón Eso no como que se moría Como que te morías Pícame Ahí está picada aquí Espera No seas pendejo No seas pendejo Ahí está Ahí está Échale camarón Ya sé Ya sé Al pendejo A ver ¿Quién se va a aventar Este pinche? Sí de no lo estás haciendo Eh Eh a mí me respetas No le mando el respeto Eh a mí me respetas No pues es que sí güey Me andas pendejeando Y yo de Ah espérate Yo no te pendejeé güey Yo no te pendejeé ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Quién lo mete así? Y yo de Ah Está bien No se deja la banda Está bien culera Estamos zanahorias Mándamela Mándamela Ah bueno ya la tienes Haga una zanahoria Para que se termine Bueno ahorita que ya la tengas Eh No lo saques Pásamelo chapa Pásamelo Ahí you go Yo me lo llevo Siguiente Yo me lo llevo Eh No pues aquí estoy afuera Ah Me coge Ah Mis muñecas Ahí voy pa allá 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 Y nada más que Claro un plato Un plato Aquí está Está bien Voy a ir en duda Salmón Because that's easy Ah No ya no va a alcanzar el tiempo Sí se cansa Sí se cansa Ok Ok Voy a hacer un salmón Voy a hacer un salmón Ahí está un salmón Listo para un plato Listo para un plato de salmón Ok ya tengo el plato Once Diez Nueve Ocho Coge Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uy papi Creo que sacamos dos estrellas Creo No 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 Me encanta que No Sí Ah bueno Sí valió la pena Sí valió la pena Ah que estuve Tom y Jerry Tu esternudo falso Casi fue como Cachú 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 Ahorita tenemos Cuatro estrellas arriba Así es que Probablemente dos O tres niveles Del seis Nos va a dejar eso Dependiendo Estudí papi Ojo ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están cansados? Yo estoy bien Pero ustedes son cansados Yo estoy bien Yo también estoy bien A la verga pues Yo soy el malo Yo soy el malo Y además alérgico Van a decir El otro día Sí estaba cansado Pero ahorita sí aguanto Yo soy de carrera Yo soy de carrera larga Así es que Ay güey 9.80 Ay güey Espérenme Aquí se me Movió raro esto Me puse raro Ya se quiere el Twinkie Y en sus momentos Me puse raro Otra vez vamos a batir Ok ahí está Después del chocolate Ay güey Después del pastelini Puede ser con miel Zanahoria picada O chocolate Pero todos llevan Harina y huevo Harina y huevo Harina y huevo Acá está la arena Huevos Aquí le voy echando Ay güey Aquí le voy echando la harina Por ahora Ahí van Pa' tres pasteles ¿Qué es eso? La miel La miel es miel Pero miel va después Yo creo Sí se pica Esa se pica Se pica la miel Sí Verás La pones acá en el tazón Que le eche En el bowl Necesitamos un carrot cake Necesitamos un carrot cake Pásame Ahí están los carrot cakes Sí están enseguida tuyo Ya vi güey Perdón Híjole me quedé Atrapado entre llamas Quedaste Me pasas una miel Ya Lánzala Ah no se puede Ah pero puedes usar Las bandas transportadoras Oh Oh Si seré pene Ok A este échale Sí échalo en la mezcladora 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 Ah justo así Solo es de pura miel Ok Sí Ya voy a No hay huevo harina ese No hay huevo harina Ah Ya están las dos con harina Ahora hay que llevar Sí Hay que echar esto en el horno Se echa en el horno Y luego a lo último Le eche una harina extra Espero que no afecte Que le eche una harina extra No Sí le afecta güey No 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 Sí pasa ¿Qué no ves? ¿Qué son las ciencias exactas De la cocina esto? Ándale A ver Ahí está tu chingada Me encanta que Ay La cagué Ah No hay pedo No hay pedo Así se hace Estoy Estoy improvisando Ah Ya está el bowl Al bowl Haga echarle huevo Ok Hay que ir por harinas A ver Voy a lavar Voy a lavar este plato Que nadie lo está lavando Dos Tres A ver Le voy a echar un harinazo Aquí ¡Harinazo! Está quemando Tengo que Réganme Esto Me caen como puto No No Güey Uy Te mamaste No agarré por las paredes Te mamaste Ya la valimos coño Ay Tira el extintor Ahora sí valimos coño Te la mamaste Chef Tiene falta huevos Voy a poner aquí huevos Sí Siempre Como siempre Le he hecho un chocolate Ese Está listo Está listo Está listo Está listo No No, no, no Espérate, espérate Me falta bien No, no Espérate Guzzi Guzzi Ah, métete Ya voy Ya voy Ya voy Ay, oye Tranquilo, oye Que me estoy quemando El extintor está al otro lado Ah, shit Ah, shit El fuego no nos deja El fuego no nos deja No, no se va a poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cago con esto, cago con esto, cago con esto Tíralo Cago con Ahí arriba, ahí arriba Arriba Ya Ya te ibas a caer Sí Ok A esto se le agrega Esto Se le agrega Esto Y se le agrega Esto Ok, listo Ok, entrégalo Voy a hacer otro chocolate Me dieron propina por ser tan bueno Ah, shit, dude Fuck El extintor está arriba El extintor está arriba Ábreme la Ábreme la Vámonos tres Ahí está, vayan, 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 vayan Esto ya está Métame al horno Al horno, al horno, al horno Quítate, quítate Ya le metí chocolate Bueno Te iba a decir Hay uno Nos están pidiendo uno directamente Sí, tal cual Ya me di cuenta Eso era un pene Está bueno que lo reconozcas Me da gusto que lo reconozcas A esto le falta Melda Ya voy a terminar Voy a terminar Échale Ah, yo les quito ese fuego ahí No se preocupen Ok Shoo, shoo Shoo, shoo Shoo, shoo Ok, ya voy Voy a entregar esto A ver si no me estardan Voy a quitar el baul Voy a dejar este baul aquí No me ha caído Y la harina se me ha perdido Aquí se me ha perdido A ver Échale ahí harina Todas llevan Sí, sí, sí Hay una mierda del horno Hay una mierda del horno Que se va a quemar Ahí voy, ahí voy ¿Esta? Sí, ya lo vi, ya lo vi Espérame, yo lo entrego Ah, bueno, está bien Es que ya tengo Toma, toma, toma Toma, toma Toma el plato Ah, no Todavía le falta Todavía le falta ¿Por qué no tiene barrita? No tiene barrita Tira esa mierda Se está quemando, pendejo Pinche mono baboso, güey Isabel Mado Güey, te juro que el mono la cagó ahí, güey Está piqui, piqui Ah, ya veo por qué, güey No tiene huevo Isabel Mado, güey La vestida Te juro que yo le hice el comando correcto Se equivocó el juego Por Penosky Dije yo también Oye, qué raro, dije yo ¿Por qué no se cocina? Ya vi Le falta huevos Híjoles, mano Te faltan unos Te faltan huevos, cabrón Y ya valió conchis Bueno, entre esas se puede Si se puede, lo voy a hacer Córrele, córrele, córrele ¡Corre, corre, corre! No, no, no No está muy cabrón A la ver, 580 No, ya vámonos No, no, no Pues está culero Pues como gustes John, esta nomás Y ya me voy Esta Esta porque Tengo que cerrar ciclos ¿Por qué quiero cerrar esta? Tengo que cerrar ciclos, güey Soy una mujer fuerte Independiente Que no necesita Está bien, pues Está bien No me van a fallar esta vez Tengo que cerrar ciclos Y tomar mi foto Con mi cabello Enseñando las nachas Así de Ay, qué bonito mi cabello Y que se vean mis nachas Bien paradotas Una frase motivadora Andale, con frase motivadora Mamalona A ver, ¿dónde está la harina? Arena A la harina está en la esquina superior Qué bonito me cerró el ciclo Ay, cabrón Espérate A este le falta de huevo Ok Voy con la mía Sí, todos Todos ocupan mía ¿Dónde está la mía? Ya le estoy picando chocolate Muy bien, muy bien Ya saco esto Lo llevo al horno Lo llevo al horno Así es A este nomás estoy esperando Hay fuego Voy a picar mía igual También Mía picadita Mía picadita Ok Aquí ya la hago de una vez Muy bien, Tengu Ahí está Ya están dos en el horno Ok Ok Como esta mía está chingando mucho Lo voy a apagar el fuego No, apagalo, apagalo Espérate, espérate Espérate Agarale, existo Agarale, existo Agarale, existo Está quemando el otro Tengu Está quemando el otro Tengu Ya voy Traigo Vengo con platos Para poder hacer esto En chinga Ah, caray Ah, faltan bowls Ah, ok Están acá en el Ay, el extintor Yo, bueno Te la apago Aquí hay una miel Está ahornada No, pues le falta Ah, harina No, pues le falta Un huevo Un huevo aquí Echa la harina Ay, oh Ah, chaaaa Está quemando toda esta verga Aquí hay un Chaaaa Toda esta vergoña Dice yo de Voy a lavar platos El chav Mamá Cagaste Ah, tiene doble huevo ¿Por qué tiene doble huevo? No más Esto no sirve Tiene doble huevo Sí, exactamente A ver Esto ocupa esto Ponle un huevo Y ponle harina Así es Yo por ahí Ah, no puedo ir por harina Está No, pues aquí está el extintor Yo este Este lo voy a llevar a hornear Ok Ya estoy listo Para llevarlo al horno Apago el pincho Híjoles ¿Y qué pasó con mi receta Que secreta Que tenía aquí? ¿Qué? ¿Con doble huevo? No No, la mía tenía una más Le faltaba una harina No, la mía tenía una más Ya voy, ya voy Uff Ahí te va harina Ok, yo la pongo Yo la pongo Ok, ok, ok Ahora de entregar Me falta Chocolate Ah, no, ya no Una canaria Una canaria Una canaria Píquenme Voy a píquenla 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 Voy con ella Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Conchita ¿Dónde está el platito de este? ¿Dónde está el platito de este? En el horno horneándose Ah, de hecho Falta un bowl así es que aquí se los dejo Ay, ya Llevo la agua esta madre Llevo la agua Bien, bro Bien hecho ¡Bien hecho! What the fuck is this? Ok Esto hay que ponerle La hueá Hay que ponerle Un huevo Voy a picar la mía Voy a picar la mía Ya ando aquí picando Ah, me equivoqué mono Me equivoqué la realidad El morro y sus referencias Tic, tac, 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 tac Espérate, espérate, espérate No te lleves eso Todavía le falta un Igual yo aquí me la llevo No hay que la Voy a lavar un platito Entre el fuego y la pared Apáguenlo, apáguenlo Ahorita estoy llevando Un Un Carrot Kate Cake Kate ¿Qué onda conmigo? Carmen Eletra Ahí está Huevo Ahí voy con la harina Voy con la miel Ya tengo la miel aquí Ya le puse miel Ya te escuché Es el extra extra Ok, esa Ok, miel para la otra Miel Ahí sí le puedo poner al otro Al otro ponle al otro A este Este aquí dicen En calor como está Como está Perfecto 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 Voy a hacerme un Carrot Cake Tráeme Flower Tráeme Flower Tráeme Flower Tráeme Flower Ahí atrás Tráeme Flower Give me Fuel Give me Fire Virginia Tráeme Flower Tráeme Flower Voy, voy Aguanta, güey Hay órdenes Que ya están por salir Tengo la mano Chocolate ¿Chocolate dónde sale? Lo agarraste Toma, toma Me encantaría Que los bowls Se lanzaran Pero no Falta un platito aquí Hay que regresar El bowl ¿Qué pedo? No lo puedo poner ¿Por qué no puedo ponerlo? Voy a esperar Porque tienes que esperar Sí, dale Tienes que picarlo El chocolate siempre Se pica el chocolate Sí, güey Se pica el chocolate Sí, güey Lo hemos estado haciendo Por ti No hay pedo We made it We made it Tengo las muñecas Muy frágiles, mano Interesantes ¿Las muñecas? ¿Las Barbies O las High Schoolers? Las Barbies Las Brats Las Winx Ay, güey ¿Las Club de Winx? Las Monsters Monster High Esas son Ah, no Sí, son Su propia línea Digo, ¿es son Brats? No, no Sí, son Su propia línea Entonces A ver No más No más por la pura curiosidad ¿Cuántas estrellas pedía el siguiente nivel? Ya cansábamos, la verdad Yo creo Sí la alcanzamos Sí A ver A ver Wow A ver Hay que Hay que Hay que primir botonazo ¿Puede? Oh, te puedes ir por acá El pedo es que ¿Dónde está el botón? ¿Alguien vio el botón? Botón, botón ¿Dónde está el botón? ¿Ustedes lo ven? ¿Han visto el botón? De para abajo De para abajo No pusieron Acá ¿Cuántas dudas? A ver Hay que rodear Y alrededor Alrededor ¿No? No, no es por acá No, no es por acá No, no No, no es por acá No, no es por acá Mucho, eh Creo que ese no es Creo que ese no es A ver ¿Sí es ese botón? ¿Será? ¿O no será? Sí, le he hecho yo por ahí Aquí puede ser uno subir Ahí arriba, arriba A ver Ah, sí estaba complicado Este sí estaba complicado Es más difícil que el nivel mismo Ya llegamos Y te pide 70 70 Wow, somos bien marginados Ya se pasó Ándale Pero tenemos 7-2, ¿no? Sí, por eso Estamos dos arriba Pero el que sigue luego Probablemente nos Si no sacamos Si no sacamos Tres estrellas Probablemente no podríamos Hacer la que sigue Y AP ¿Cómo se te dice? No pensé que fuera tan culón, eh El juego este Está muy culón Ah, el 1 también Así se pone, güey Está muy culón, güey Entonces Hasta aquí Sí, pues Aguardamos por otra ocasión Sí Bum, bada, bum, bum Pues ahí está Entonces Necesito, necesito paz mental ahorita Paz mental Paz mental Que lo mismo pensé yo O sale Ahí la dejamos Muy buena sesión Muy buena sesión La neta que sí, güey La neta que sí Gracias a mí La neta Llegamos muy lejos Entonces Ya la vamos a salir aquí Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!